¿Qué hubiera pasado si... Bruce Lee hubiera comprado un piso en Arcosur? Sí, señor Lee, ya sé que le dijimos que iba a tener las calles hechas cuando usted se trasladara a vivir a Arcosur, pero las calles no van a estar, o sea, calles lo que se dice calles, con su asfalto y su acera, no va a haber. Farmacia está poco. Ahora, una cosa le voy a decir. Ustedes, la gente que va a vivir en Arcosur, son gente joven. O sea que mucha farmacia tampoco les va a hacer falta, porque en principio son gente sana. Trambía nada, tranvía, olvídese. Ahora, si a usted le hace ilusión coger el tranvía, pues se va hasta Valdez Partera y lo coge, que tampoco está tan lejos. Los aviones, el tema de los aviones. Vamos a ver, aviones por la noche pasan. Yo ahí le tengo que darle la razón. Ahora, los aviones son una cosa que nos gusta mucho a todos y por algún sitio tienen que pasar. El tema de los colegios está ahí, latente. Porque colegios va a haber, ¿eh? Ahora, ¿cuándo? Esa sería la pregunta. ¿Cuándo? Pues ahí no me tiro a la piscina para contestarle. Ahora, una cosa le voy a decir, señor Lee. Yo no me compraría un piso en Arcosur. Me compraría dos. Para sus hijos, cuando sean mayores. ¿Por qué? Porque este, sin duda alguna, es el mejor barrio de Zaragoza. Yo, porque tengo un piso en el Paseo Salgasta. Pero si no, me tiraba de cabeza.